¡Gracias! 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 La dama, pegado 1-2, Silvia Gorgias, seguido en el precinto, seguido en el precinto, y aprovecha perfectamente Gustavo, que hay nada más para meterse, ganado y vuelve a la primera posición. ¡Ahora tenemos ahí la reflexión, y la diapositiva tiene una excelente curva, es una de las deslizas, ¡ahora la acción! ¡Tiene una excelente curva, pasa, pasa! ¡Ahora sí se trataba de drifting! ¡Excelente actuación de allá! ¡Ahora tiene problemas en trompa, y está tratando de volver a la competencia! ¡A esos enteletos se saque el hondo, fuera de acción! ¡Rafa en zaranja! ¡Y ha pegado el eje! ¡Ya no se dan! ¡Las banderas son amarillas! ¡Araia mantiene la primera posición! ¡Derape controlado! ¡De un lado hacia el hondo, ataca Gustavo Carámez, que llega con más velocidad! ¡Cierra inteligencia en frente a Araya! ¡Vamos a la curva, donde Araya tiene un excelente control sobre el vehículo! ¡Ha tenido dos derrapas espectaculares! ¡Pero mantienen el partido! ¡Vamos a la curva, a la curva! ¡Cierra el rey! ¡Cierra el rey! ¡Vamos a la curva, a la curva! Ok, la situación que se acaba de presentar es simplemente impresionante. En el choque con Milena Vargas ha perdido varias posiciones, recordemos que Gustavo Canales está a solo 6 puntos de diferencia. Ahora ya sigue en la primera posición, Gustavo Canales va a segundo. ¡Muy bien, Gustavo Canales! ¡Muy bien, Gustavo Canales! ¡Muy bien, Gustavo Canales! ¡Muy bien, Gustavo Canales! David Salais, Rogan se nos está quedando. Muy bien, Gustavo Canales, Andrés . Milena Vargas fuerte, la disputa, por la tercera posición, la gana con la Zalba, y tiene un besito, a este, Canales mantiene la segunda posición, bonito obrero, los puternos rezagados tienen que darle espacio a los líderes, para que son alcanzados para ellos, la bandera azul. El número 27, Espío, el que está en conducción. ¡Se queda Canales! ¡Se queda Canales! ¡Se queda Canales! ¡Ahí vuelve! ¡Vuelve la competencia! ¡Vuelve la competencia! ¡Pero hay un vehículo adelante, que lo obliga a juntar, totalmente, la aceleración! ¡Lo que sí es un hecho, el número 35, que está solitario y en la gana! ¡Vuelve a Vargas! ¡Lambino 27! Se va tratando de mover el terreno conmigo a Lidlis y Lidlis, adelante, dado con problemas, dado con problemas de dirección. La fuerza, uno varias, uno meta cuando aparezca Lidlis, ahora ya. Lidlis y Lidlis y Lidlis y Lidlis. La fuerza, uno ataca en la frente a Gustavo Canales por la segunda posición. La avanceta, con el 2-3. La por el penalti, Gustavo Canales. La por el penalti, Gustavo Canales. en un activo, Luis Vargas, ya ven llegando a pronto seguido por el número 60, MN Canales, sosteniendo el duro bueno, lo que puede significar importantes puntos en la consecución del campeonato nacional, que de momento parece ser para Cabanzeta, número 56, Gustavo Graz.